Hola yo soy Rocco, yo soy Alan y yo soy Jorge y esto es BeatPlanet El día de hoy hablaremos del Electric Daisy Carnival de la Ciudad de México que se celebrará el 24 y 25 de febrero del 2018 en el Autódromo Hermanos Rodríguez como ya sabemos EDC saca su venta de boletos más o menos a finales de septiembre y un poquito antes como a principios nos informa sobre las fases y sus precios pero en esta ocasión estamos pensando en esas personas que aún no han vivido un EDC y queremos dejarle un poquito de lo que se puede vivir en este gran festival que se celebra en México así que los dejamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!